Papeadores, ¿eh? O sea, ¿cómo afectan? ¿Cómo afectan a los mapeadores? Hay algo, o sea, no sé qué ha... Se ha llevado un tabaco, otros no, otros no, o el humo que se... Los mapeadores tienen que ir a todos, Yo, todos los mapeadores malos, o... Tienen que ir a los canteristas, no sé... Por el calor, el calor, el calor, el calor, el calor, pero eso siempre, la conversación que hemos hecho, no es... la chanta, la chanta, y no quiere decir que no sea una cosa de nada, aunque me he llevado mucho, mucho de todo, el calor, está el buraco. Es muy rápido. No hay nada, sino que el calor sólo está pasando. No hay nada, que se siquiera que lo que les da la vida. no tenemos más... Muchas gracias. No tenemos más, volveremos a llegar a otro lugar y ahora vamos a ponerlo para el poder de una fiesta y se sabe, estos mariol. mira cómo estaba abajo pero bueno, con un poco no, 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 no no, 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 no no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Me equivoco de botón Yo estoy en contra del Valcartus este tío, me está tocando la voya para la repetición ¡Suscríbete! 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 No hay problema, no hay problema Todo el rato, todo el rato. Ay que bueno que soy, que bueno que soy. Que soy buenísimo, que soy buenísimo, soy buenísimo. Soy buenísimo. Pero ya van con mi equipo eh. Y el rato que viene a desmayar, siempre se lleva. Y el rato que van a activar, bueno. Ahora acabamos con que lo bajaron. Antes no había el descanso, pero no hay. Eso va a ser lo de las películas de echarse en las otras partes. Porque tiene un poco. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. ¡Suscríbete! 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 por favor echar retrofit que bueno que estoy qué tal tío qué pasó hombre qué haces una jugar un poco al rocker league vale estoy entrando por dato una paliza así estoy ahora en la partida aquí con la gente se queda mucho 5 minutinos échate una pero qué estás jugando con alguien tú o sea en el multijugador estaba aquí con el hockey joder no venga salió yo qué es el crankers yo qué sé lo que es es un limitado es el disco no es la pelota es un disco pero está todo jodido tío hermano estaría guay pero parece que siempre es el mismo ala ala uuuh vaya 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 que la metí que la metí que bueno que soy tío no me puedo ir tío es que si no el equipo que hace sin mí mira que tiro hice tan perfecto tío eres consciente de que los reemplazan y ponen a otro eh te reemplazan y ponen a otro ya pero entonces perderían soy el único pichichi soy el único anotador en este partido entra no puedes entrar tú no claro no expulsamos a alguien de aquí y te metes tú joder no vete calentando anda de calentando o o que método otra no me lo paran Le estoy pillando tranquilo al disco Me estaba acostando Ayo Mira hombre Dejaré de darme a mi Bueno, es que mi equipo es muy malo Igual les dejo en paz Lo tengo que hacer todo bro Otro gol que metí Y me la quitó el de mi equipo Por querer robarme el gol, tío Me la sacó Hay que ser subnormal, tío Por querer quitarme el gol Creo que me la sacó Por eso tengo el equipo en contra Porque vaya como están jugando Con la madre que los parió Y la vuelve a despejar ¿Qué haría el equipo? Joder la pelota Tío, no te me pongas delante El pedazo de subnormal Bueno, tras media hora intentándolo Mi equipo lo ha conseguido Conseguido imitarme Dios, pero como sois tan inútiles todos Mi madre Esto es especial Prefiero jugar con la máquina Hijo de puta Llegué tarde Alá, fallé chaval A ver, tío Si estáis amangolados Estáis amangolados Pero Llegué tarde ¿Verdad? que me va a parar oh vaya golazo se acabó como no estoy el primero lo que me faltaba metí dos goles y está delante el que metió dos asistencias no me lo creo seguro que mentira para un videito